Una mañana al despertar Vi que no estabas Con ansias te empecé a buscar Y no te hallaba Solo una nota en un papel Fue lo que me hizo comprender Que nunca había sido mío Tu querer Comprendo fue un error pensar Que tú me amabas Y que eran ciertas Las caricias que me dabas Es que no pude imaginar Que fue tu voz artificial Y que eras falso el brillo De cada mirada Y así fue pasando el tiempo Y con él te fui olvidando Y el destino quiso un día Verte frente a mi vagando Y te quise saludar Tan solo por cortesía Y en tu rostro Vi una huella de agonía Y el dolor te fue abrazando Y el temor te fue acechando Y tu alma fue perdiendo Cada aliento de alegría Y sentí pena por ti Al pensar que no podrías Ni tan siquiera compartir Como una simple Amiga 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 Y ya ves Si tú no quieres nada más conmigo Si ni siquiera puedo ser tu amigo Dime qué le voy a hacer Dime qué le, dime, 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 dime Qué le, qué le, qué le voy a hacer Si tú no quieres nada conmigo Qué pena me da Aquí no hay nada que hacer Y ya ves Si tú no quieres nada más conmigo Si ni siquiera puedo ser tu amigo Dime qué le voy a hacer Pero dime qué te hice Pero dime qué te hice yo Merezco una explicación Merezco una explicación Cómo he sido yo contigo, mi nena Ven, dame tu perdón Y ya ves Perdóname Si tú no quieres nada más conmigo Perdóname, mi corazón Si ni siquiera puedo ser tu amigo Dime qué le voy a hacer Nena ¿Por qué no puedo encontrar un amor? Como tú o como ayer Si yo soy igual Solo lo puedo aceptar Yo voy a ver Ya tú ves, tú ves Ya tú ves Si no te quieres tú ¿Quién te va a querer? Si no te quieres tú Dime quién te va a querer Son las cosas del destino Y ya tú ves, tú ves Si no te quieres tú ¿Quién te va a querer? Ahora cada cuerpo en su camino Tú no supiste entender Y ya tú ves, tú ves Si no te quieres tú ¿Quién te va a querer? Seguiré mi melodía La rumba mía Ya tú lo ves, tú ves Y ya tú ves, tú ves Si no te quieres tú Si no te quieres tú ¿Quién te va a querer? ¡Adiós! 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 Y ya tú ves, tú ves